Presume su amor y crees que es lo máximo Y ronda sus redes que es romántico Eres muy ridículo escribiendo poemas Lo que siento por ti en verdad es pena Te felicito, te ves ilusionado Me causa risa, te estás enamorando Sé que con gusto les hablas de ella Estás orgulloso porque crees tenerla No se te ocurra buscar en su celular Porque te vas a encontrar cosas fuera de lugar Fotografías y mensajes perversos que yo le mandé No la persigas cuando se vaya a pasear Yo te aseguro que va a otro lugar No te quedo de verse conmigo como la última vez Donde toca su cuerpo, besó sus labios Y ya me dijo llorando Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver No se te ocurra buscar en su celular Porque te vas a encontrar cosas fuera de lugar Fotografías y mensajes perversos que yo le mandé No te quedo de verse conmigo como la última vez No la persigas cuando se vaya a pasear Yo te aseguro que va a otro lugar Donde quedo de verse conmigo como la última vez Donde toca su cuerpo, besa sus labios Y ya me dijo llorando Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver